Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal ya que estamos en machiti, ahorita estoy solo no hay nadie ahorita que pueda jugar conmigo ni nada de eso o les voy a subir otro vídeo seguramente puede ser de otra cosa no sé tal vez Piggy o algo así bueno entonces vamos a centrarnos aquí ok vamos a primero escapar ya que primero me tocó una cuchara que suerte ahora por fin a ver solo hay un policía tienen que haber héroes por lo menos no tiene mucho sentido a ver pues tengo intro déjenme en los comentarios si se ve bien o si no se ve muy bien para cambiarla o hacerle mejoras para que se ve mejor o si quieren y como les ha aparecido los tíos que he subido eh y todo vas a escapar por acá que suerte we mira me tocó un arma un arma pero al menos algo mejor mejor que la 47 o algo si me hubiera tocado la minigán eso sería lo mejor de mi que pasa se venía muy apresurado eh por la arma bueno a ver vamos para la base y de ahí no se que hacer si vamos por héroes vamos a intentar ir por unos dos héroes a ver si no están en el cristal y si no pues bueno osea y si se abre algo pues después se comienza a ir mirar que pasó al día 11 no no si no 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 miren chicos como les parece mi car Está bien. Bueno. Vamos a ir rápido. Nos cambiamos. Cogemos la escopeta. Vale, se coge. Cogemos granada y pistola. ¡No! ¡No! Perdí el arma que feí. Bueno. Igual. Bueno, da igual. Vamos a ir por otras cosas. Vamos a ir por... Otro... A ver si nos acompamos por el camino. ¿Sabes? Pero qué fail. Bueno. ¿Qué se puede hacer? A ver... Bueno, eso está bien. Pero está mal la pena que quilla dentro de poco. Va a ser más exceso. Vamos a ir. Vamos a ir. Hay tres héroes. Pero... Los veo. ¿Cuántos están ya no pueden matar? No tengo ya muchos héroes. No, no sé. No, no sé. Bueno, da igual. Espero que... ¡Uy! ¡Ah! Bueno, vamos a robar ahí. Contrastante. Chicos, acuérdense también de dejar en los comentarios que otros tipos de juegos... Ah, lastimosamente no hay nada acá. Que otros tipos de juegos quieren que juguemos. Recomiendenme. Eh... Yo juego ahí cositas que me adviertan y muchas cosas. No sé si ustedes quieren... Ver... Eh... Recomendarme juegos. Recomiendenlos. Acuérdense compartir los videos para que el canal crezca. Y así... Pues... Se traen... Se vienen cositas. De pronto sorteos... ¿Quién sabe? Ese seguramente va a ir por el Jackpack porque como es Flash. Algo... Chicos, algo que... Me di cuenta. Es que si tú, digamos, eres Inferno. Y te pones el Jackpack. No es muy buena idea que digamos porque... Si el Jackpack se te acaba el... El combustible. Mejor dicho. O la carga. Para que me entiendan. Eh... What the fuck? Eh... La carga... Eh... No es muy bueno porque... ¿Qué? No entendí que acabé de pasar ahí. No es muy bueno porque, digamos, si se te acaba el Jackpack... Eh... No vas a poder seguir volando aún así tengas el poder de Inferno. Oye... Bueno, pero... ¿Esto es algo de esto? ¿O no? Creo que no. Vale. Porque si no, ya lo hubiera abierto. No es muy bueno. Ya vengo aquí el resto. Lo voy a robar. Mi •rido. Mi •rido. Mi •rido. Mi •rido. Mi •rido. Mi •rido •rido. Ah, ya terminó el dinero Vamos, vamos Eso fue un poco ¡Peligroso! Vamos, vamos No me voy a cachar No me voy a cachar A ver, tengo muy mala suerte y me muero Eh, ok Bueno Chicos, háblenme de cómo les ha parecido la actualización que metieron ¿Les gusta la nueva ciudad o no les gusta? ¿Qué piensan? A mí sinceramente no es que esté mal No la cambiaron mucho, digámoslo así Sigue siendo igual de bonita, me cago ¡Acá! ¡A lo fornite! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! No me dejo cristal Bueno, no da igual Ah, vámonos por aquí Vamos ¡Au! ¡Ale, Eloy! Vale Ay, me hubiera dado tiempo Eso me hubiera tardado tiempo Acabo de llevar Creo que me da tiempo de robarlo, ¿eh? Sí, creo que me da tiempo, ¿eh? Eh, ahora Ah, nivel 24, bien Cada vez me falta menos Bueno, en realidad es que hice menos de falta acá Eh, o sea, cada vez me acerco un poquito más al... Al nivel 100 Al nivel 100 Vamos Ahora Chicos, miren mi vida No me lo creo ni yo, ¿eh? No sé cómo sabría eso O sea, qué suerte Uff, fue de suerte No, no sé si Ah, ahora Vale 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 Tanto, tanto Vamos Vamos A ver, pollo Ah, ok Eso no valió muy bien Pero Lo bueno es que no morí en el intento, quise Vamos Ah, mira, listo, ya Ahí está ¿Verdote? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi ruedita! ¿Qué le hiciste a mi carro? ¡Muy bien! ¡No le he hecho nada! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tal vez... ¡No! No le he hecho nada a nadie! Bueno, solo los héroes, pero... Bueno, solo los héroes, pero... Bueno, solo los héroes, pero no le he hecho nada a nadie más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con Forza decommunication A ver... ¿Ahi hay uno,... Oh hay hay otro ¿Qué? ¡Cómo me quité vida!? ¿Cómo me quitaron vida? dıco Vamos a devolvernos porque nadieγlo ha roto vamos a hacerlo rápido porque así nos da tiempo para robar esto, el banco después de la pirámide rapidito papá creo que la gente no se está dando mucho cuenta de que esto está abierto no da igual vamos a darle, vamos pa allá, vamos pa allá, vamos pa allá, vamos pa allá, vamos pa allá eh, listo en este momento me serviría bastante volar pero... no, ya están robando la pirámide bueno ya que... bueno, igual creo que me va a poder para... tiempo ufff vale, verdad siguen activos vale, vale, vale vamos aquí digamos, esto es lo más fácil vamos por acá pam aunque todos son fáciles en realidad no creo que si lo hace mal como yo como el epic fail que se evita si no si no qué se puede hacer no bol Ya Ay A ver Vale Vamos por aquí Oh no Vale, vale, vale No, 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 no Aquí no tengo Vamos rapidito Para ir después al banco Vamos Espera, por favor Ok, de realidad Ah, sí, de ese tío está casi Vale, vale, vale Vale, están robando el banco Bueno, creo que me da tiempo Sí, 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 me da tiempo Me da mucho más tiempo que la pirámide 10 horas seguramente Rápido No morir Ah No morí No morir No morir No morir Oh Vale ahora llevo horas ay ahorita no tengo armas se me vio a coger armas ven ya que a ver es que se vio a coca el viento olvídate unos charnos un bailecito bien chingón vamos 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 por arriba nos vamos por abajo nos tardamos más en llegar a la base vamos vale vamos sacando el teléfono pam tracer pum pum vale ok podemos venir por aquí vamos vale uff ha sido mi choco ah no salio bien mi troco a ver chicos diganme pongan en los comentarios si les gusta el el nuevo el carro de nivel 100 de esta season y y y porque les gusta a mi me gusta más que todo por el diseño y me han dicho que es muy rápido supuestamente entonces no también me gusta por eso no solo hay dos ya eh no sé pues esto ah mira el barco está llegando vamos 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 voy a llegar antes que el barco ah ah vale voy a llegar antes que el barco ah 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 me siento carro pero te tienes que ir vamos a esperar acá al barquito barquito, barquito, barquito barquito, barquito nada, que suerte tienen ellos eso, yo no lo tengo bueno, no me debo voy a subir al a la forma tradicional lo bueno es que ellos me van a abrir ahí hola buenas que tal, todo bien oye, no te me pongas violento no te me pongas violento vamos para allá espérate que nos vamos a poner un bailecito que chingón, no quiero mira, mira, mira oh yeah vale, vamonos no, ahora no, 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 no bueno, sí, sí, vamonos a dejarlo pobrecito lo, pues queda ahí vamos a ir a comentar un fraser ah, pensé que era un héroe qué malo ¿viste por qué viene conmigo? what the fuck, ¿qué quieres tú? usted que quiero aquí señor, usted que quiere que se me va a fijar vale, 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 vale ya aparecieron unas cositas no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no ahora yo como esto de ahí también esto porque se da toda la vuelta directamente puedes hacer esto y venir por acá. ¿Se murió? ¡Se murió! Como tenga, a ver, es aquí. Bueno, mejor yo no hablo porque me morí en el opuesto. Ok, pues. Pero es que este lugar es mucho más fácil, ¿eh? Vamos a ir por aquí. ¿Listo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Au! ¡Oh! 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 No pasó nada, chicos. Sigo... Ok, mi carro hizo el pino. No sé por qué. Hola. Hay un héroe, hay un héroe, hay un héroe. No sé por qué. Por aquí viene, por acá. Espérate, 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 espérate. Que este se va a enterar, se va a enterar, ahora sí. Ahora sí viene el Ochi. Yo también voy para allá, chicos. Espérate. ¡No, no, no! ¡No! ¡Web! ¡Tienes ahí algunos! Es que ahora son cuatro héroes. Vale, mucho mejor, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ya los apoyo, chicos! ¡Eso ya voy! ¡Ah! ¡Pah! ¡Uh! ¡Caida perfecta, eh! ¡Jeje! Pero no me sirve para nada, para nada. ¿Por qué no dejo nada? Aquí estoy. Soy yo, soy yo. Relájese, señor. Vamos a cerrar el carro. Lo siento, porque es que... Nada sirve para este trabajo. Esto es trabajo para machos. Mejor me doy a mi carril. Esto es trabajo para machos. Esto es trabajo para machotes. Uy, ¿cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que pasó eso? La rapa extremo, baby ¡Vamooo! ¡Oh, qué bonito el jeto! ¡Oh, oh! ¡Abre un nuevo banquito! ¡Abre un nuevo banquito! ¡Abre un nuevo banquito! ¿Y este qué? ¡Oh, qué bonito! Quería hacer un giro, ¿eh? ¿Ese? Aprovechamos que vamos aquí Antes de entrar al banquito ¡Vamooo! ¡Ahí está bien! ¡Vamooo! 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 El que se venga pa' acá me mete un escopetazo Vamos a echar otro bailecito aquí, bien sexy Yeah, 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 okay, ese sonido no me gusta para nada, ah vale, son, son criminales como tú, vale, nada más, hasta la próxima, aunque sinceramente me voy a morir ahora Mejor nos relajamos un poquito y hacemos esto bien, aunque también lo podemos hacer así y es más fácil y más rápido Así que... ¡Cacau! 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 ¡Wiii! ¡Au! ¡Eh! ¡Ahora! Bueno, vamos a coger esto... Chicos, ¿y cómo les ha ido en la cuarentena? Ojalá les esté yendo muy bien a mí, ahorita, hoy en día, me está yendo bien Gracias a Dios y muy bueno ¿Cómo les ha ido ustedes? Dejen en los comentarios Cómo les ha ido Cómo van con las tareas Y esas cosas, ok chicos Bueno chicos Acá vamos a dejar el video Lo vamos a dejar y ojalá les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Gracias